Este año el lema es la lactancia materna como fundamento de vida. ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Cuál es el objetivo de este lema? Que está, la verdad que he pensado, ideal con esto del fundamento de vida para el niño. Básicamente se centra en una buena salud para toda la vida, para esa mamá y ese bebé. Y los objetivos que tienen es en la nutrición, en la seguridad alimentaria y para reducir la pobreza. Desde el 2015 que ya se vienen dando objetivos saludables, de deseos, sustentables, perdón. Entonces la idea es, la lactancia materna también está incluido. Son una serie de objetivos de que para las políticas de cada país y de los gobiernos están incluidos para poder cubrir esto con la desnutrición, con la pobreza, acabar, ¿no? Y bueno, la lactancia materna es un pilar también ahí de que ayuda a eso. La lactancia materna previene de la malnutrición, de la denustrición, de la obesidad, también de la reducción de la pobreza porque no genera un costo extra para las familias, ¿no? Está ahí el pecho. Además de, leamos, de los beneficios por ahí nutricionales, también tenemos, como siempre hablabas, los no nutricionales, no sé qué, es un combo de todos. Un combo de todos, sí. Y nada, esta semana, como todos los años hay una serie de lemas y de objetivos, y toda esta semana y lo que queda del año hasta el próximo año, lo que se van a centrar es en eso, en la nutrición, en la seguridad alimentaria y en la reducción de la pobreza, ¿no? Bien. Noelia, siempre hablábamos en charlas anteriores un poco acerca de, bueno, el trabajo de la puricultora, la importancia de asesorarse previamente al nacimiento del bebé. Contanos un poquito, bueno, ¿hace cuánto vos te dedicás a esto, al asesorar a esa futura mamá o ya la mamá propiamente dicha? ¿Y cómo surge la idea? La idea surge después de mi primer hijo, no fue tan reciente, desde todo, desde cómo fue su embarazo, fue un proceso que me fui dando a través de su crianza, de cómo fue el parto, cómo fue mi lactancia con ese primer hijo, que si bien fue lactancia a veces, cuando tiene cuatro años, fue lactancia hasta sus tres años y medio, hasta que estuvo con el embarazo, a veces también me pide ahora, pero fue difícil ese comienzo, cambiar paradigmas con las crianza que teníamos cada uno, tanto mi marido como yo, y bueno, ir reconstruyéndonos, desconstruyéndonos también, y ahí salió que quería acompañar las maternidades desde este lado, que si bien se basa más en la lactancia materna, la puricultora, pero va también un poco más en todo, ¿no? Que acompaña desde el embarazo, puede llegar a ser una amiga, pero nada, es el sostén, y hasta la lactancia, parto, toda la crianza también, y ahí estamos, estoy desde el 2016. Bien, la verdad que es, el trabajo de la puricultora, bueno, en la parte personal, me tocó, digamos, estar con vos, ahí asesorándome, y siempre digo que el trabajo que haces es, a veces, no sale a la luz, pero es genial, y también incluye un montón de desafíos, incluso para vos, porque es un acompañamiento a esa mamá particular, con un caso particular, de miedos, dudas, y también por ahí situaciones complejas, y bueno, que vos estás asesorando, viendo qué hacer, dando distintos consejos. Y es un desafío, porque a veces uno como que se intenta, como que lo toma muy personal muchas veces, si bien siempre digo yo intento informar y acompañar sobre la lactancia materna, pero no tomo las decisiones, yo acompaño esas decisiones de lo que haga la madre, ¿no? Pero, como que ese desafío que tengo, al principio por ahí me costaba, como que volvía, igual, todavía se vuelve, como que muy cargada de algunas, historias, digamos, de historias, ganas de querer decir por qué tiene que pasar todo esto con esa mamá, historias de ella pasadas, o cómo fue el nacimiento, y nada, porque si me llaman no es porque está todo bien, por ahí sí me llaman, solo me llaman, está dando bien la teta, pero necesitan saber que están haciendo bien, pero si me llaman es porque están teniendo algún problema, y bueno, y ahí aflorecen y salen un montón de cosas, que también, o se relacionan con historias mías, o nada, o por ahí terminamos llorando las dos juntas, y eso también va sanando. Dar la teta es la punta del ovillo, digo yo, ¿no? Entonces, de ahí salen un montón de historias nuestras, o que las tenemos escondidas, o que necesitamos largar de alguna forma, decirlas. Y muchas veces también tiene que ver esta cuestión de la teta y la maternidad, como vos decís, con historias particulares. A veces, no sé, una mamá tiene un problema, una mastitis en una mamá, y dice, bueno, esto puede estar relacionado con alguna historia pasada tuya, algo que no podés largar, algo que tenés un bloqueo mental, que muchas veces nos pasa. Sobre todo si es muy recurrente, ¿no? Por supuesto, por ahí puede ser una mastitis, porque no se estuvo prendiendo bien, y fue generando y generando hasta que llegó a una mastitis. Listo, es algo técnico, pero si es algo que es muy recurrente, o fue una vez, pero a simple vista ves que la mamá está muy cargada a ver qué estás pasando con vos, sí, influye mucho. Que de hecho, me pasó en una última consulta, empezó a salir todo, y todo. Y se daba tal cual lo que le pasaba a esa mamá con uno de esos pechos que ella tenía ese problema, ¿no? Y también es un acompañamiento cuando hoy en día siempre hablamos que las mamás muchas veces a los tres meses la tienen que volver a trabajar y demás, y a veces dicen, bueno, se corta la lactancia, que también venía, porque vuelvo al trabajo, no me puedo sacar, o no me saqué con tiempo. Entonces también viene tu rol nuevamente a mediar en esas situaciones. Sí, y eso es justamente de lo que pensaba todos estos días, que se va a dar de nuevo esta semana de la lactancia, y que el objetivo es esto, ¿no? El de la buena nutrición, de la seguridad alimentaria, de reducir la pobreza, y que iban a estar todos, gobiernos, entidades de salud, todos hablando y promoviendo esto, pero como que hay algo más. O sea, para que se cumplan estos objetivos necesitamos que todos colaboremos, todos, no solo las especialistas en lactancia, pero todos, desde los gobiernos de que generen una verdadera, y digo con mayúscula, conciliación laboral, porque la OMC dice hasta los seis meses lactancia exclusiva. Todas las entidades de salud y los gobiernos también promueven, pero no hay una coherencia, porque las leyes dicen que a los 45 días tenés que volver a trabajar. Y por supuesto se puede dar de mamar, porque vos lo estás haciendo, yo te acompañé en eso, pero no siempre es fácil. Y no termina siendo solo teta, termina siendo la mamadera que tengo que trabajar para poder sacarme mi leche. Entonces ahí, y muchas otras veces vos sí lo lograste, pero muchas otras veces también eso ayuda a que se caigan las lactancias. Entonces, que procuren leyes o que promuevan nuevas leyes para que se respeten la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y que también hagan respetarlas que ya existen, ¿no? Que pasa que no, ¿no? Hay un código de sucedaño, se llama, donde las empresas de leche de fórmulas no tienen que entrar con tantas libertades a las entidades de salud que dejan muestras a los médicos, tantas publicidades televisivas, los chupetes que dan, entonces todo eso, están violando ese código. También la ley de que todo recién nacido y las familias tienen derecho a que se le informe de la lactancia materna, a que se la acompañe. Y en este contexto que estás hablando, ¿qué crees por ahí también? Además ya decimos, bueno, todos tenemos que trabajar en lograr y en trabajar en esta lactancia materna. ¿Qué crees que falta, además de lo que comentaste, para que de entrada, y por ahí lo que se observa mucho es que, bueno, al mes, a los dos meses, ya aparte de la teta, se le adiciona como la leche fórmula. No sé qué falta, no sé si falta algo ya propio de cada uno, porque también digo de que trabajemos todos juntos interdisciplinariamente, no solo yo como pericultora, una asesora en lactancia que se asesoró y que se estudió un poco como para eso, sino todos, parteras, dulas, pediatras, ginecólogos, enfermeras, todos juntos tenemos que trabajar. Y quizás pasa, porque me sigue pasando en varias consultas que siguen los mitos, y un montón de mitos de que se decían antes, que cada 10 minutos tenés que dar la teta de cada lado. El otro día justo había venido una neonatóloga que contaba de que antes, la vieja escuela era darle 10 minutos de cada lado, y que costó mucho, incluso cuesta cambiar ese paradigma de que hay que darle de una sola teta porque en los últimos minutos sale la grasa, vos decíamos, bueno, no sube de peso, entonces tiene hambre, entonces ya le adiciona la leche de fórmula. Hace un mes, hace unos meses atrás, con una mamá me dice, no para de llorar, y bueno, hablábamos, era todo por WhatsApp, entonces, y hace cuánto fue la última vez que tomó teta, y todavía estoy esperando que se cumplan las 3 horas. Bueno, me fui a su casa y charlamos, entonces llega a ese nivel, ¿no? De que sanen del sanatorio, donde todo es nuevo, donde la mamá tiene una revolución hormonal, donde tiene esa criatura que tiene que estar cuidándola, y te dicen, dale cada 3 horas, y si es tu primer hijo, vas a hacer caso a lo que te están diciendo realmente, cuesta por ahí al principio que, de nada, de saber de que somos poderosas, porque por ahí con mi primer hijo también me pasó, yo creía mucho en el afuera y empecé a no creer en lo que estábamos. En tu instinto, porque una mamá va sabiendo, bueno, a veces tampoco tiene hambre, pero quiere estar ahí pegado a su mamá. Quiere nada, quiere solo, quiere solo mamá, y eso fue algo que me fue pasando con los tiempos. Empecé a desoír tanto familiares como médicos, y hasta de que mucho UPA yo lo tenía, y empezó a caminar y mi hijo se me iba, o sea, como eso que decían de que no se te iban más, mi hijo se me iba, entonces, nada. ¿Todavía quedan derribar mitos en las mamás que vos, digamos, atendés y ves? ¿Siguen existiendo estos mitos de cada 3 horas, de un lado o del otro? Sí, siguen existiendo, siguen existiendo de que nos hacen creer de que nuestra leche no es suficiente, de que nuestro cuerpo no es capaz de generar, y todas las mamás, todas podemos dar la teta, son muy exclusivos los casos que no se pueden y son muy pocos, y todas podemos dar la teta porque del momento en que la placenta se expulsa, o sale la placenta, ya el cuerpo, el cerebro dice, acá hay que empezar a generar leche, o sea, todas podemos dar la teta. Casos de hipotiroidismo no bien tratados, o de reducción mamaria, o sea, son casos muy mínimos, pero todas las mujeres podemos dar la teta. Es imposible porque generamos la leche del bebé de que estamos gestando, tenemos la leche que ese bebé necesita, y aparte, también con ese mito de que darle cada 3 horas, o cada 10 minutos, o darle un poco para que aumente un poquito más, sacamos tomas de pecho, y la producción es, cuanto más succión hay más producción, y entonces, eso. Pero bueno, como también, nada, decía eso, de que no quede solo en que la semana pasa esta, y todos nos acordamos, y necesitamos que esto sea algo en conjunto, y sea siempre, porque hay muchas, que no pasa solo por lo físico, y todos los beneficios físicos que te dan, hay muchas historias de que se rompen con esto, con el no acompañamiento, y con la no información, y con los mitos de que nos generan. Y también, es muy difícil, vos siempre hablás de que es la tribu, y demás, el acompañamiento familiar también es clave, para una mamá, como vos decís, que tiene una revolución hormonal, hasta hacerse cargo de su bebé, sobre todo la primeriza. Necesitamos esa tribu, necesitamos esa tribu, de que antes teníamos todo, de hecho, el logo de este año, del lema, es una triada, es la mamá, con la figura paterna, y el bebé, y que salen como unos brotes de hojas, de que ese es el acompañamiento, y que ese brote de hojas, es lo que, que da vida, de que estamos ahí, pero vos estás generando vida, vos estás, y, entender de que ahora, nuestro momento es acá, el de maternar, y quizás también, bueno, eso también es un proceso, que va dando cada mamá, también, si está pasando, ¿no? De que pasa, que las mamás dicen, siento que no hago nada, pero estás haciendo todo, para eso, para esa vida, para esa vida, estás haciendo todo. No, hasta los seis meses, la leche materna, entonces, es, si bien, la Organización Mundial de la Salud, dice que es exclusiva, nuestra leche, entonces, es vital, y alcanza, no hace falta, que incorporemos, porque nos sube de peso, además, una mamadera. Es que, a ver, ¿qué es lo que nos sube de peso? Depende, no somos libritos, los, dice que está la curva de crecimiento, que dice la famosa mamá, y mi hijo subió poco, entonces, quizás tomarlo con pinza, existe, sí, la curva de crecimiento, pero tomarlo con pinza, porque no todos los niños son iguales, y no somos libritos todos, y no pasa solo por el peso también, ¿no? Y si fuera real, ese bajo peso, no está la leche de fórmula que hay que, acompañemos, busquemos, si el pediatra no está capacitado, o siente que no puede acompañar eso, busquemos a alguien de que pueda, que me busque, o que busca una enfermera, de que también estudió, o se especializó en la cáncer materna, pero no sería la fórmula más rápida, demos a leche artificial, veamos por qué no está subiendo, cómo es la prendida, qué está pasando, pero volvamos a que el peso no es solamente, a veces el peso puede estancarse, o puede subir un poco menos de lo esperado, pero te creció 5 centímetros en talla, o sea, el bebé está creciendo, esto es un combo, es el peritismo troencefálico, es la talla, es el peso, pero ahora es, no sube de peso, algo está pasando. O uno compara, este bebé tiene la misma edad que mi hijo, y como toma leche de fórmula, está mucho más gordita, si yo tengo que comparar a mi primer hijo con mi segundo, mi segundo es un chancho, al lado de lo que fue el primero, pero, nada, son, uno creció con otro peso, y con otra estatura, y el segundo también con otro peso, y con otra estatura, o sea, no somos todos iguales, por eso la curva de crecimiento no es tan lineal, porque no todos tenemos la misma, y aparte también miremos la fisiología de esos padres también, la genética, los abuelos, las abuelas, es cierto, ¿qué te genera a nivel personal ayudar a otras mamás? Creo que mucho de lo que haces también tiene, lo que siempre hablábamos, tiene esa vuelta, y esa mamá que te dice, gracias por ayudarme a dar la teta, y creo que eso debe ser lo más reconfortante de esta actividad que vos estás haciendo. Sí, 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 es muy reconfortante, pero, porque uno cree que a veces uno va y da esas, atiende esas consultas, y como que, como todo trabajo, que va, y como que hizo un diálogo más, y al otro día o al tercer día te recibe, me recontra ayudaste, llore un montón, me serviste, o le volvés a preguntar, ¿cómo estás vos? ¿cómo está tu bebé? Y te dicen un montón de cosas que nada, y al otro día escuchaba a un economista, que también habla todo de la filosofía de la vida, que es, de que decía de que trabajar, trabajar para hacer algo a la humanidad, y me puse a pensar en mi otro trabajo, yo era de recursos humanos, no me veía nunca haciendo esto, y nunca me imaginé, y como que, ¿qué hacía por la humanidad, trabajando de red de recursos humanos? Por ahí sí hacía algo, pero acá sí estoy trabajando para la humanidad. Para la vida. Para la vida, y bueno, y eso por ahí me reconforta mucho. Noelia, y bueno, para ir cerrando, hablábamos ya en entrevistas anteriores, de toda esta cuestión de la importancia de la teta no nutritiva, o de la tomada no nutritiva, y esa importancia, esa conexión que tiene el bebé con la mamá, la importancia de generar miradas, el vínculo a pego seguro, la verdad que la lactancia nos da para hablar, de cuestiones maravillosas, donde no solamente la parte fisiológica, sino también la parte de, le da seguridad al bebé, que su mamá está cerca, tiene un montón de otras patas, ¿no?, de ventajas, que la verdad que es interesante comentar también. Hay que empezar a normalizar lo que es normal, y lo normal es la lactancia materna, que no digo que sea lo mejor, porque hay casos particulares, pero lo normal es eso, y como hablábamos de no solo lo físico, ni de lo fisiológico, es nada, es esto, es el apego, es el contacto que generás con tu hijo, por favor, no quiere decir que las mamás que dan mamadera no están generando un apego, porque eso es algo que vos lo vas construyendo con tu hijo, pero tenerlo acá, cuerpo con cuerpo, a la teta, con tu olor, es algo que él lo vivió nueve meses en tu panza, y eso lo va a él, que él salga de la panza, y tenga ese contacto continuo, es algo que le genera una seguridad, y el contacto afectivo, que aparte que lo estás alimentando nutritivamente, estás generando todo el resto, y la lactancia materna es exclusiva hasta los seis meses, no es que a los seis meses tenés que cortar, la Organización Mundial de la Salud también lo dice, que hasta los dos años todavía es lactante el bebé, con la alimentación complementaria, y es complementaria, no es que damos más comida, y que vamos sacando tomas de pecho, el pecho se sigue ofreciendo siempre, y después no hay tampoco fecha de caducidad. Eso te iba a preguntar, hay una fecha en uno de los dos años y corto. No, no, porque eso también me pasa, de que los pediatras te dicen, ya tiene un año y medio, entonces empecé a sacarle, ya la té, empecemos a sacarle, y eso también como que me resuena, como que empecé, en qué momento el pediatra entra a esa relación, que es de mamá-bebé. Que solo la mamá sabe, digamos, esa necesidad, y el bebé sabe, solo la mamá y el bebé, y no existe la lactancia prolongada, porque es algo fisiológico. Si la mamá tampoco se siente más a gusto, bueno, hagamos cosas de la manera más respetuosa, como para empezar ese destete, pero siempre cuando la mamá tenga esa decisión, no porque de afuera te dicen. Y de la forma más respetuosa, en el sentido, si fue respetuoso cuando iniciaste, no nos hagamos tan abrupto, no nos pongamos crema, no nos pongamos nada que sea, o no le mintamos, digamos la verdad, estoy cansada, vamos a ir sacando tomas, con sinceridad, hablarle siempre, y la premisa es no ofrecer y no negar, esa es, si te pide, démosle, y no lo ofrezcamos tampoco, si no lo está pidiendo, es la manera más respetuosa, pero la leche materna siempre va a ser alimento, en la edad que consuma, siempre va a ser alimento, aparte también, es ser un poco consciente, de que no es la misma tomada de pecho, no es lo mismo que un nene de tres años, esté tomando, como, o sea, que no lo miremos como algo disparate, como un disparate, como cuando tomaba al año, o a los meses, obviamente, que no es la, por supervivencia, y por otras situaciones, a los seis meses, están más continuamente en el pecho, al año también, después a los tres años, tienen otra vida social, pero necesitan de ese contacto. ¿Y la sociedad cómo ve? Porque hablábamos hace un tiempo, hay lugares, incluso, hemos visto, por ejemplo, en Buenos Aires y demás, donde, no sé, dar la teta en público no es bueno, no está bien visto, ¿cómo está esta cuestión de la lactancia, que continúa después de los dos años? ¿Cómo vos ves que la sociedad? Ah, sí, igual, a mí también me pasa, como digo que mi hijo de cuatro años, todavía me pide para ir a dormir, y a veces, realmente, yo no lo quiero, pero otras veces, sí, y ahí estamos, es una relación que, de, si vamos, venimos, y en Buenos Aires, creo que aceptan un poco más, veo, por las madres que por ahí, tengo conocidas, pero, qué sé yo, quizás es como, me dicen siempre, es, trabajar nosotros, o sea, trabajar en vos, y, y es lo que vos pensás, lo que querés hacer, ¿no? no de, de tu seguridad, digamos, de tu seguridad, de tu seguridad, y, pero es algo de que, nos vamos, nosotros nos vamos desconstruyendo, y es un proceso.